La guerra entre Israel y Hamas sigue acaparando la tensión del mundo. Son 2.800 los fallecidos dentro de la franja de Gaza, mientras que Israel contabiliza al menos 1.400 decesos. Los esfuerzos diplomáticos se centran en este momento en conseguir una entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el punto de Rafa en la frontera con Egipto. Todo esto mientras una eventual operación terrestre de Israel se mantiene a la espera. Ahora, conectamos con Ezequiel Copel, analista experto en Medio Oriente y autor de los libros La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, el lugar común. Señor Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Ahora mismo todo gira en torno a la situación humanitaria dentro de la franja de Gaza. Unas 600.000 personas han sido desplazadas hacia el sur, mientras que avanza una carrera contra el reloj por la falta de suministros en este territorio palestino. Sí, 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 la verdad es la situación que tenemos en este momento. Yo creo que en este momento los palestinos se encuentran contra la espada de Israel, que piensa o está discutiendo si va a ser una invasión terrestre, y contra la pared egipcia que no quiere abrir las fronteras para que de alguna manera entregan a su país. ¿Cree usted que en este momento está fallando la diplomacia con la imposibilidad de llegar a un acuerdo para al menos conseguir el ingreso de ayuda humanitaria a ese territorio palestino? Bueno, creo que acá tenemos el típico ejemplo donde se ve a la comunidad internacional interveniendo tarde en un problema. Yo creo que la situación que tenemos en este momento es producto de por lo menos 20 años de la comunidad internacional decidió dejar de lado el conflicto real y palestino. Y me parece que esto es un aviso que si la comunidad internacional continúa dejando de lado el conflicto real y palestino, continúa dejando, poniendo un costado en la búsqueda de resolución pacífica al conflicto real y palestino, lo que vamos a tener es más sangre y más muerte. Este tipo de conflictos vuelve a evidenciar el papel no solamente de la comunidad internacional, sino de agencias como de las Naciones Unidas. Este organismo emite alertas, da cifras, pero suele mostrarse o puede mostrarse como de manos atadas en este tipo de guerras. ¿Cuál es el papel que juega en este momento Naciones Unidas? Naciones Unidas están tratando de jugar un papel donde tanto critique la matanza de civiles israelíes el sábado pasado en el sur de Israel, como de alguna manera también están tratando de ponerle algún tipo de coto a lo que es la ofensiva israelí. Yo creo que en este momento las Naciones Unidas tienen un poco las manos atadas porque se puede decir que las Naciones Unidas no tienen mucho poder para presionar a ambos lados del conflicto. Yo creo que lo que tenemos que ver acá es una presión de los países occidentales, principalmente de Estados Unidos, para que Israel de alguna manera trate de moderar su ofensiva. También hay que tener en cuenta que, bueno, que lo que vivió Israel el sábado pasado fue la mayor muerte, el mayor extenso de ciudadanos en toda la historia de la fundación del Estado. Israel busca de alguna manera limitar el poder desmortífero de Hamas, pero lo que estamos viendo en este momento es que los que principalmente están sufriendo esta ofensiva israelí son los civiles. Volviendo a un poco a los esfuerzos internacionales, se anunció la visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a Israel y luego a Jordania. Quiero que abordemos este tema primero con la visita de Joe Biden a Israel. Israel parece que tiene detenida su operación terrestre en el marco de esa visita de Joe Biden. ¿Qué puede hacer el presidente de Estados Unidos en lo que se refiere a Israel? Bueno, primero anotar que es un apoyo total. Es un apoyo, más apoyo que llegar a un país que está a punto de lanzar una ofensiva terrestre sobre su enemigo, sobre territorio enemigo. Creo que no hay. Pero también sería importante decir o marcar que yo creo que va a ser difícil que la ofensiva terrestre se lance el mismo día o antes que Biden llegue a Israel. Lo que estamos viendo en este momento es como una especie de visita de algunos líderes internacionales tratando de moderar una ofensiva israelí o ponerla un poco en remojo. Creo que mañana vamos a ver la visita del canciller alemán y creo que el miércoles llega el presidente estadounidense. Me parece que lo que estamos viendo ahora es como una especie de líderes internacionales que se turnan para tratar de calmar la ira de Israel. Joe Biden también va a ir a Jordania. Se va a reunir con el rey de este país, con Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, y también con Abdel Fattah al-Sisi. Ahora, ¿qué puede hacer Estados Unidos en lo que se refiere al mundo árabe, a los vecinos árabes de los territorios palestinos? Bueno, yo creo que se ha dicho mucho, se ha dicho hasta el cansancio, que ya a los países árabes no le prestan atención a Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una falacia. Es decir, Estados Unidos, si bien prácticamente desde la presidencia de Barack Obama intenta sacar un poco los pies de la región, me parece que sí me pasa lo mismo. Acá siempre cuando Estados Unidos quiere sacar los pies de la región, la región dice, no, vos no te puedo decir. Acá hay muchas cosas que están pasando y no te puedo decir. Pero bueno, los países árabes también dependen de Estados Unidos en muchas cosas. Es decir, en armamento, en ayuda económica. Hay un leverage, hay un punto de apoyo donde Estados Unidos puede presionar a estos países árabes para tratar de motorizar sus intereses. Concretamente los países árabes, ¿cuál cree usted que es la imagen que están exhibiendo ellos respecto a su apoyo a la causa palestina en el actual conflicto? A ver, yo creo que este es el claro ejemplo de que si bien vimos en el pasado, años atrás, que se inició un proceso de normalización de los países árabes con respecto a Israel, lo que vimos ahí es que hubo un proceso de normalización de los líderes árabes con respecto a Israel. Líderes, la mayor parte de los casos, son todos dictatoriales, pero autoritarios. Como lo que se dice, la calle árabe sigue unida sosteniendo lo que es la causa palestina, sosteniendo lo que ellos dicen que es la injusticia que los palestinos no tengan un Estado nacional. Lo que hagan sus líderes es otra cosa. Me parece que acá lo que se ve, como también se vio en el Mundial, vemos a los árabes agrupados detrás de la causa palestina y no hacia sus líderes. Hay una preocupación porque este conflicto genera aún más tensiones en la región. Estamos viendo cómo desde el Líbano hay tensiones. También vemos pronunciamientos desde Irán. El Ayatollah Ali Khamenei que está hablando de que se le puede acabar la paciencia al pueblo musulmán. ¿Cuál es el temor que hay dentro de la comunidad internacional a que este conflicto incluso escale más dentro de una región ya con muchas tensiones de por sí? Bueno, ese es el peor escenario de todos. Esto no quede solamente en una guerra entre Israel y Gaza o Israel y Hamas, sino que sea la oportunidad de los enemigos de Israel para anotarse puntos con respecto a Israel y que de repente en el norte Irán active a su aliado Hezbollah, que también se levanten lo que son los palestinos de la circordania ocupada, que haya demostraciones de solidaridad de los palestinos que viven dentro de Israel, incluso que Irán active sus milicias en Siria. Ese sería el peor escenario para Israel, pero también sería el peor escenario para los enemigos de Israel, porque también sería la oportunidad de Israel para Israel de ajustar cuentas con todos sus enemigos a la vez. Incluso este conflicto también ha terminado evidenciando fracturas dentro de la propia Unión Europea. Lo hemos visto con esa retractación, ese paso atrás que hubo con congelar la ayuda palestina, el papel de Ursula von der Reyen en esa visita a Israel. Sí, yo creo que, a ver, hubo como una muestra de que la Unión Europea está más atenta a las preocupaciones israelíes que las preocupaciones palestinas. Un poco se puede entender también por la cercanía entre la Unión Europea e Israel, pero bueno, creo que esa posición de la Unión Europea, si bien ha sido solidaria con la masacre que ha recibido Israel al principio, no está siendo una posición equidistante en este conflicto. Es Ezequiel Coppel, analista, experto en Medio Oriente y autor de los libros La Disputa por el Control de Medio Oriente y Medio Oriente El Lugar Común. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Directo América. Gracias a usted por invitarme. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Directo América. Regresamos en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!